Hola chicos hola chicas que tal como estamos hoy os traigo un nuevo juego se llama Mad Raiders y vamos a probarlo torneo carrera rápida carrera rápida venga carrera de acrobacias tiempo no creo que solo tengo desbloqueado este vale 10.000 corredores vista 10.000 corredores se llama el conductor lo puedo cambiar venga ahí con la calavera y el trabajo de pintura vamos a ver como se da porque me he echado una partideja fuera de cámara para ver como iba y demás se acelera con el control se le mete el nitro con el shift y poco más el izquierdo a derecha delante y atrás para para movernos y punto antes acabo primero vale soy horriblemente malo con los juegos de carreras es más yo creo que soy la persona en el mundo que más o sea que peor se le dan los juegos de carreras no le he cogido no le he cogido no le he cogido es un nitro no igual que esto de aquí le va cargando el nitro así como veis la física hoy voy primero otra vez la física es genial vale tiene un rigor físico increíble saltaco madre mía lo acaban de echar va a ser cortito madre mía que hostia me he doy yo solo otro que he perdido yo no me voy a ganar no me voy a ganar tú venga rellénate 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 es que tengo se ralentiza muchísimo cuando cuando grabo mucho 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 porque claro este bueno estoy acostumbrado no he jugado una partida y la verdad que hay un cierto retardo entre que le doy con el botón y el muñeco hace algo y ese no no le he dado bien 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 se escucha súper fuerte y eso que está la música bajísima por aquí por la izquierda que he visto antes que había por aquí y algo perfecto madre mía hubo que mal digo wow que acrobacía y no es que lo he hecho mal ay voy a segundo voy a segundo voy a segundo esto no puede no se puede no se puede conseguir no se puede consentir conseguir no consentir ahí vamos bien 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 primero otra vez si señores si señores si señores venga queda otra otra vuelta que acabo primero y a mí los juegos de carrera se me dan como el puto gt y voy a acabar primero multijugador disponible no quiero usar multijugador ahora joder es ser un que lo cojo supuestamente es en mostafit cage dentro vale como digo la física la llevan bastante currada eh no para nada pero bueno venga vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien venga ay no 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 me jodas no me jodas no me jodas no me jodas puta madre suerte tengo que acumular puntos de estos no me va a ganar no me va a muchas ganas no me puede ganar voy primero otra vez voy primero voy primero soy lo más guarro que existe jugando esto Y llego, 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 llego ¡Siii! ¡Gané! Cinco minutos llevamos, chicos Me hago otra vez qué tal Aperitivo Desbloqueado A mí me da un punto de experiencia y todo Voy a subir de nivel, voy a subir de nivel Subo de nivel, no lo sé No, no llego a subir de nivel Ah, pues a lo mejor sí Sí, he subido de nivel Continuar No sabía ni que podía subir de nivel Eché la partida, eché esta carrera además, este mapa Salí y punto, así que lo siguiente va a ser nuevo Se han desbloqueado nuevos contenidos de nivel 2 Vamos a ver Entonces ya no puedo jugar esta ¿Esta? ¿Por qué? Solo puedo jugar esta La verdad es que sí Potencia de propulsión va mejor Lo que baja son los caballos Iría más lento en general Pero bueno, venga Trabajo de pintura Así Continuar, venga Otra vez Pero es que es la misma partida Y es el mismo mapa Y no me gusta Pero bueno Pero bueno Venga, echamos este y cortamos Chicos Voy a... Si os gusta Luego subiré más Llegará un momento, ¿vale? Porque está puesto de tal forma que al principio Voy a bajarle poco el volumen Voy a bajarle más el volumen Porque... No controles No controles No Configuración Sonido Ahí No A guardar Ahora sí Que está hecho de tal forma que sea fácil Al principio Y luego conforme va evolucionando el juego Pues será más jodido Entonces es eso Yo no tendré... Ahora mismo no tengo problemas Entre comillas Para ganar O quedar en el podium O como se diga Pero el problema es ese Que llegará un momento En el que Con mis conocimientos No voy a llegar Ni de cuenta Pero sí Joder, no llego, ¿eh? Eso no lo cojo nunca Barrita, barrita, barrita No se me carga la barra Joder Vale Por lo menos he caído bien He caído dentro Venga, voy al segundo Voy al segundo Voy al cuarto ahora ¡No! Me tiran ¡Qué cabrones! ¡Oh! ¡Oh! Ah, no, no Digo Lo que se puede pasar también por ahí Pero no, no se podía Me gustaba más la otra moto, ¿eh? Me gustaba bastante más la otra moto Pero esta de aquí La verdad es que Voy muy lento Es como más pesada Sí, es más pesada No, tío Venga, por favor Que podía seguir La verdad es que Hay un momento en el que Para las curvas Viene bien Porque enseguida Porque enseguida pillas Enseguida pillas Nitro Pero bueno No sé Con mi punto de vista Me gustaba más la otra moto La verdad Ahora sí lo tengo que coger ¡Macho, tío! Incluso con el Nitro No he llegado Y me he quedado incluso Más corto que antes Esta moto es una Bullshit Buah, qué hostia Buah, qué hostia señores Qué hostia me he dado Venga, 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 venga Venga, venga, venga Uuuh, salta el taco Y me quedo Tío, pero de verdad ¿De verdad no llegas, tío? En esta moto Ahí va Eh, que sí, que sí Que tengo Tengo esas Por aquí había salida Y yo sin saberlo Venga, me voy a cagar la barra Y por aquí voy a correr Como un descosido A ver, en esta no quedo primero ni de coña Venga, a ver Vamos, vamos bien, vamos bien Venga Venga, venga Y me queda otra vuelta aún Aún puedo remontar Por lo menos hasta el pódium Lo que no entiendo Es por qué me han dado Una, una, una moto Que es peor Que la que ha tenido Vale, por lo menos ahí sí que lo he cogido Por poco Pero lo he cogido Uy, no, no, no No te mates, no te mates, cabrón Ay, nada Que no Venga, voy al quinto Voy al quinto Está del todo mal No está del todo mal Ahora sí que llego Me va dando petardazos ahora mismo la gráfica, eh Me va haciendo catapunchin' pull La gráfica de los huevos Vale, 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 vale Venga Madre mía Madre mía Ahí me he ido Venga, por lo menos quedarme el tercero En el pódium Uy, voy tercero No, no, voy cuarto Voy cuarto, voy cuarto ¿Por qué voy cuarto? Ahora voy Tercero Y entro tercero Madre mía Ah Ah, señores Pues ahora chicos Vamos a cortar aquí ¿Vale? Simplemente quería enseñaros el juego Me ha tocado el juego En Steam Gift Muy sencillito La verdad Acrobacia Acrobacia 20 Hostia 20 de acrobacia No ha estado nada mal A ver si me han dado algo nuevo No me han dado nada nuevo Creo Creo La verdad es que no lo sé No sé si lo de cuando me daba nuevo salía antes Salía antes Exacto Pues eso, chicos Si os ha gustado Like y favorito Si no os ha gustado Dislike Como siempre Espero veros Desafirado fantasma Contra prueba De tu destreza Frente al fantasma De un piloto profesional Amigo Bueno Que Espero que os haya gustado Y Ya os digo Seguramente no os traeré Tampoco Mucho de esto Si os traigo Será poquito La verdad Tampoco Quiero meter mucha baza Con este juego Así que como digo Si os ha gustado Simplemente le tenéis que dar A me gusta Que estará por aquí Abajo No Por aquí Por aquí era Y comentáis Que está Siempre Siempre está bien comentar Pues nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima